El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer importantes capturas realizadas en días anteriores en la región del Magdalena Medio, entre ellas la captura de una persona conocida como el Zarco por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego en el municipio de Yondo. Es de anotar que este sujeto acababa de salir de la cárcel por este mismo delito. Por otra parte, mediante el plan de registro a personas en el barrio Díaz del municipio de Puerto Wilches, unidades logran la captura de alias Lágrimas de 18 años de edad a quien se le halla en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros. Al sujeto se logra identificar y establecer que presenta varias anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y además se encontraba inmerso en un proceso en calidad de indiciado por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Las autoridades invitan a la comunidad en general para que brinden información oportuna a los diferentes números del cuadrante y a las líneas de emergencia 123.